¿Cómo están chicos? Cantando y jugando a la vez No, 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 no lo voy a cruzar a la primera Para que vean que Porque el segundo intento El día de ayer Si me lo crucé Pero, digo Pero el primero Un primer intento Que me están dando El video fue morir Y estar con mi cara Desde la mitad del nivel Pero no esta vez no al primer al primer 3 jump 1 minuto y 8 segundos